Ya se encuentra en el SEC de Prensa Unacina la licenciada Melisa Zavala Guerrero. Ella es especialista en innovación y transferencia tecnológica con quien vamos a detallar sobre esta importante incubadora de empresas que viene iniciando la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Melisa, bienvenida a Prensa Unacina. Tu saludo cordial para todos los televidentes de TV Unas, canal 11 Megacables. Reciban un cordial saludo a nombre de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y a nombre de la Dirección Incubadora de Empresas. Es importante y destacar la labor que ustedes vienen realizando dentro de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica desarrollando muchos cursos para docentes, para el personal administrativo y también para los alumnos de nuestra institución. Y en esta oportunidad vienen ya trabajando de manera continua sobre la incubadora de la Unas. Coméntanos sobre esta iniciativa de su oficina. De repente muchos no conocen lo que es una incubadora de empresas. Podemos decir que es una organización que ayuda o impulsa los emprendimientos. En este caso lo que nosotros queremos sobre todo nos enfocamos a los emprendimientos que puedan tener los estudiantes. Entonces es el apoyo, el soporte técnico que la incubadora debe dar a ellos. Así mismo como el asesoramiento y todo el acompañamiento para que sus ideas de negocio, sus proyectos ya salgan al mercado. Es lo que se quiere. Entonces eso es lo que sí es una incubadora de empresas. Pero también quiero dar a conocer que el tema de la incubadora de empresas ya abarca desde la ley universitaria de 30-220 que salió en el año 2014, donde en su artículo 54 especifica que toda universidad debe contar con una incubadora de empresas para impulsar la iniciativa que debe tener el estudiante para crear pequeñas y microempresas. Que sean de ellos, digamos. Entonces nosotros como incubadora de empresas de la universidad debemos darle ese soporte, ese apoyo, ese asesoramiento. No solamente con el staff que tenemos de profesionales, sino también con el apoyo de los docentes. En este caso también es formar una red de mentores que muchos de ellos pueden ser egresados, que ya son empresarios, o de repente también docentes que tienen experiencia en este sistema. Hemos podido apreciar que ya ustedes vienen siendo capacitados por una importante universidad del país. ¿Dónde ustedes pues están teniendo como consejos, como experiencias, para que esta incubadora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva pueda ser un éxito en la selva peruana? Coméntanos sobre esas capacitaciones que ustedes están teniendo ahora. Sí, así es. Cristian, nosotros estamos ahorita contando con el apoyo de una importante incubadora de negocios que es de Cuba, que es la incubadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Contamos con ese apoyo para que ellos nos puedan ayudar e impulsar el desarrollo de esta incubadora. Entonces, contamos con ellos para iniciar con el primer programa que vamos a llevar a cabo, bueno, te comento, que de repente ya muchos lo habrán visto también en las redes sociales, que es el programa Bootcamp. Y que el Bootcamp es un programa de capacitación intensiva en emprendimiento e innovación. Así que consta que lo vamos a hacer en cuatro semanas, prácticamente un mes. Entonces, está dirigido a todos los estudiantes de pregrado, de posgrado, de egresados, docentes y administrativos de la UNAS. Entonces, la idea es que ellos se presenten con una idea de negocio, o si tienen un proyecto mucho mejor, que tengan un equipo, o también se pueden presentar de forma individual, como ya se lo han estado indicando a los estudiantes. Simplemente lo que queremos es que tengan la iniciativa de querer emprender algo, las ganas de querer aprender, de innovar. Entonces, eso es el requisito, digamos, principal para que puedan ellos presentarse e inscribirse al Bootcamp. ¿Cuál es la importancia que la Universidad Nacional Agraria de la Selva cuente con esta incubadora de empresas? ¿Y qué beneficios le vamos a brindar a los estudiantes, a los docentes, que puedan participar en la incubadora de empresas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva? Sí, y Cristian, sabemos que las incubadoras de empresas, bueno, antes se dieron en primer lugar en Estados Unidos, ¿no? Todavía no estaba tan conocido en Perú, sin embargo, actualmente ya se da a nivel mundial. Todas las universidades, como ya comenté, les exige la ley universitaria también. Entonces, es importante contar con esos proyectos innovadores, ¿no? Por parte de los estudiantes, y si tienen grupos también de egresados, y en general de toda la comunidad universitaria. Entonces, nosotros lo que estamos brindando es un servicio para los emprendedores, porque les podemos llamar a esos estudiantes emprendedores, ¿no? Son los servicios tanto a la red de investigadores, a la red de mentores, a lo que es acceso a la infraestructura, ya que contamos con más de 45 laboratorios en toda la universidad. Contamos con un laboratorio central de investigación, que es uno de los laboratorios más sofisticados, digamos, en equipamiento, ¿no? Para hacer un alto nivel de investigación. También contamos con lo que es unos invernaderos, maquinarias agrícolas para el lado de emprendimientos agrarios. De repente contamos con el centro de simulación de negocios, con acceso al co-working. Entonces, hay esos beneficios que pueden tener los emprendedores, como también es la conectividad que nosotros tenemos con los aliados estratégicos, como es Cite Agroindustrial Guayaga, un aliado muy importante, ¿no? También las municipalidades, también contamos con el programa Tu Empresa, del Ministerio de Producción, ¿no? Con ACO, que es la Confederación Nacional de Comerciantes. Entonces, tenemos cierto vínculo con ellos y eso puede beneficiar a los emprendedores, ¿no? Que se presentan. Esos son básicamente los servicios que vamos a dar. Para que los estudiantes que nos están viendo ahora a través de los medios digitales institucionales, ¿qué tendrían que hacer ellos para poder y pertenecer a esta incubadora de empresas de nuestra alma mater, la UNAS? Para iniciar, estamos desarrollando esta primera actividad, que es el Bootcamp, Emprendiendo en la UNAS. Por lo que estamos invitándole a todos los estudiantes que se presenten, que se inscriban, porque con esta iniciativa, con este programa, vamos a empezar, ¿no? A que se formen esos proyectos. Pues nosotros les vamos a ayudar durante cuatro semanas, que consta de ocho sesiones, que van a ser dos sesiones por semana, ¿no? Y cada sesión, por ejemplo, empezamos con la presentación y la formación de equipos para los que no tienen. La segunda sesión vamos a definir cuál es el problema para generar esa idea de negocio. Vamos a definir también todo un plan de entrevista para nosotros vender hacia el cliente a donde quieren llegar, ¿no? Como digamos así, la cadena de distribución que debe tener su producto, su servicio, que ellos van a idear. Entonces, y así, ¿no? Vamos a ayudarles también a lo que es formar el plan de negocio, formar el modelo de negocio, algunos conceptos que ellos deben conocer de Lean Startup, el tema del producto MVP, que es el producto mínimo viable también que deben tener en claro. Les vamos a ayudar a crear o elaborar su presentación, su pitch, conocido como pitch, para que puedan ellos presentar su proyecto ante cualquier público, ¿no? Y también, por último, lo que nosotros queremos hacer es el Demo Day, conocido como el Demo Day, que es el día central, el final, donde ellos van a exponer, digamos, van a presentar su proyecto ya realizado, ya listo, al público en general, donde van a ver jurados también. Entonces, es todo un programa donde les vamos a ayudar a que ellos puedan culminar, con esa idea que empieza, van a culminar con un proyecto ya incluso para ventas, ¿no? Es lo que se quiere lograr con ello. Y así acogerlos a la incubadora, ¿no? Por medio del programa. Ahora, quiero dejar en claro también de repente, para que tengan un poquito más de conocimiento, que la incubadora consta de tres etapas, o se puede llamar tres programas, como es la pre-incubación a los emprendedores, la incubación y la pre-aceleración. Lo que es pre-incubación es lo que estamos iniciando, empieza desde la ideación, ¿qué quiere decir? Desde la idea de negocio que yo tengo. Y termina con la pre-aceleración que termina con lo que es rondas de inversionistas. Es decir, porque cuando ya está un proyecto final, lo que se quiere, como incubadora, es ayudarles a que puedan ellos emprender o terminar, levantar su capital con inversionistas, que existen a nivel nacional, internacional incluso. Si son buenos proyectos, van a estar en el foco, digamos, de buenos inversionistas que van a querer comprar su idea o incluso poder agruparse, ¿no? Eso es lo que se quiere. Por ahora estamos empezando con pre-incubación. Por eso es que les estamos llamando a los estudiantes para que ellos puedan presentarse con una idea recién. Dentro de la Universidad Nacional Agraria de la Selva hemos podido apreciar, algunos ya hemos hecho su reportaje, que hay alumnos talentosos que tienen buenas ideas de lo que faltaría, quizás es el impulso, y ahora con esta incubadora de empresas de nuestra universidad vamos a poder tener y poder apoyar a los alumnos, digamos, que quieren emprender, no necesariamente terminando la carrera profesional, sino ahora estando, digamos, los inicios de su carrera para que también aprendan a generar y poder ser unos grandes emprendedores. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Quizás los alumnos que tienen la idea pero no saben cómo darla a conocer, Melissa. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Sí, mira, eso mencionaste algo muy importante, que es que está dirigido tanto a los estudiantes desde el primer ciclo, desde los chicos que recién inician hasta el décimo ciclo, incluso, como dije, egresados. Entonces, a los chicos les invito a que puedan incorporarse a nosotros, que no tengan miedo de repente a algo nuevo, porque muchos que recién están iniciando incluso no tienen conocimiento de lo que es una incubadora de empresas, lo que es un negocio. Entonces, sus conocimientos son muy pocos, muy vagos en ello. Nosotros les vamos a ayudar a que ellos puedan ya generar esa idea que tienen, impulsarlos, porque es lo que nosotros como misión tenemos. Impulsar el desarrollo de emprendimientos, pero que aprovechen la biodiversidad de la Amazonía, para que sí puedan ellos favorecer tanto a la sostenibilidad como al medio ambiente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, les invito, chicos, a que puedan, a los estudiantes, a que se atrevan. Solamente que se inscriban, el link para inscribirse está tanto en el Facebook de la UNAS, como también en el Facebook de la Dirección de Innovación. Entonces, bienvenidos. Nosotros les vamos a recibir con los brazos abiertos. Es importante también destacar, y dato, digamos, importante y trascendental, el apoyo o la iniciativa que pueden tener los docentes para que impulsen a sus alumnos que participen en estos emprendimientos y que no es necesidad, digamos, de terminar la carrera para recién formar una empresa. ¿Cómo vamos trabajando con el tema de los docentes para que impulsen, Melisa, en este aspecto y que los alumnos, los estudiantes de las diversas carreras profesionales se atrevan a emprender? Sí, mira, Cristian, comentas algo muy importante, ¿no? Que nosotros siempre, ya desde el año 2018, que venimos comentando por medio de la Dirección de Innovación, sensibilizando en sí al público en general o a la comunidad universitaria, sobre todo a los docentes, ya que ellos son los intermediarios, digamos, más eficientes para llegar al estudiante. Nosotros requerimos, o es importantísimo para nosotros contar con los docentes, para que ellos puedan incentivar a sus alumnos a que puedan inscribirse, que puedan participar, a que puedan generar una idea de negocio. Entonces, realmente, no todos los docentes apoyan. La realidad de la universidad es que todavía falta mucha cultura de emprendimiento por parte de los docentes, pero sin embargo hay docentes muy, muy activos que tienen una gran iniciativa. Yo agradezco muchísimo a esos docentes. Por ejemplo, los docentes de la FIME, que es el ingeniero Willy Rimarachín, al ingeniero también Segura, Miguel Segura, que son docentes que nos han apoyado un montón. Desde la primera feria que hemos hecho en el año 2019, hemos realizado una feria de emprendimiento e innovación, ¿no? Y ellos, los chicos, han estado participando con los docentes, ¿no? Han estado muy activos en ello. También hicimos, participamos de una feria que se dio a nivel de Huánuco, a nivel regional, digamos, con la UNEVAL, con la Universidad de Huánuco, con la UNAS, y ganamos. Y los docentes que te acabo de mencionar también fueron, ¿no? Y ganamos como universidad. Entonces, esos pequeños detalles, en realidad, de los docentes hacen mucho. Ayudan un montón. Y yo lo que les pido ahora a los docentes, de repente, que me están escuchando, por favor, que apoyen en esos temas porque son la forma más directa de llegar al estudiante y con la ayuda de ellos es que la incubadora de empresas va a sobresalir mucho más rápido, ¿no? Por ello, también quería comentarles que hicimos el webinar que estaba exclusivamente dirigido a los docentes y administrativos también porque es importante que los administrativos conozcan lo que es la incubadora de empresas, conozcan lo que queremos hacer y desarrollar, porque ellos también se pueden sumar a estos, a presentar sus proyectos, ¿no? Muy bien, Melissa, nosotros te agradecemos por estar en el SEC de Prensa Unacina y hablar de los desarrollos académicos y de innovación y emprendimiento que viene, pues, realizando esta importante oficina de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. La reiterada invitación a todos los alumnos y a los docentes para que podamos motivar e incentivar a los alumnos de las diferentes carreras profesionales y que participen de los emprendimientos que hay ya la capacitación necesaria de todo el personal para poder desarrollar estos emprendimientos que tuviesen los alumnos de nuestra universidad. Tus palabras finales, Melissa, para concluir la entrevista. Sí, gracias. Bueno, solamente dirigirme a todos los estudiantes, tanto de pregrado como también egresados, quizás, porque conocemos muchos emprendedores, emprendedores, egresados que ya han emprendido algunos proyectos e incluso que han participado en concursos a nivel nacional. Entonces, anímense a poder pertenecer a la incubadora de empresas. Por favor, yo les invito a que se inscriban, ya que hay plazo hasta el 12 de octubre. Entonces, para que se puedan inscribir a este bootcamp, que les va a ayudar muchísimo a fortalecer su idea que tienen de emprendimiento. Entonces, ellos les va a ayudar, nosotros les vamos a orientar, no solamente nuestro equipo de la dirección de incubadora de empresas, sino también el apoyo que vamos a contar con Bioincuba, de Bioincuba, que es la, vuelvo a recalcar, que es la incubadora de negocios de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Entonces, van a contar con nuestro apoyo. Anímense y postulen.